En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus bantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Dejando al desnudo la hipocresía de los escribas y fariseos Jesús deja en evidencia que los discípulos tienen que aprender Todo lo que ellos enseñan, porque lo que dicen es verdad Lo que dicen es la ley de Dios, es lo que todos deberíamos practicar Y les advierte que no se desilusionen y se confundan ante la incongruencia de estos mismos hipócritas fariseos Porque lo que enseñan los demás no lo practican No desechemos las enseñanzas por la incoherencia o la limitación de cualquiera de los seres humanos Los valores del reino, los valores que nos transmitió Jesús, los que encontramos especialmente en su evangelio No se tranzan ni han de confundirse con la incongruencia de los mensajeros Pidámosle al Espíritu Santo y a María Santísima en este sábado Esa capacidad de discernir para rescatar lo bueno Del medio de tanta cizaña que hay en nuestro mundo Y también por cierto en nuestra iglesia Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de María en sábado les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo